Me gusta También hay, tengo que morir Cuando supe que mi hermano murió A mi misma me dio pena de mi Pero al mismo tiempo, yo me conformé Porque yo también, tengo que morir Porque yo también, ay, tengo que morir Tristeza tan grande, la que yo sentí Al ver que mi hermano, tenía que morir Al ver que mi hermano, tenía que morir Me gusta eso Tristeza tan grande, la que yo sentí Tristeza tan grande, la que yo sentí Al ver que mi hermano, tenía que morir Al ver que mi hermano, tenía que morir Había mortemilio, la gente decía Había mortemilio, la gente decía Mentira que está, vivo todavía Mentira que está, vivo todavía Eso no es tan bueno, es saber tocar Si no se enamora, no puede bailar Si no se enamora, no puede bailar 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 No se enamora, no puede bailar